Siempre dije que tenemos que esperar a tener una comunicación oficial. Y mal podría dar un monto cuando no hay un monto definido. Y siempre dije lo mismo. Estamos trabajando para tener un buen acuerdo que funcione de manera tal de despejar las incertidumbres que puedan tener los inversores acerca del programa financiero de la Argentina, con lo cual es mucho más importante un uso inteligente del programa y de los recursos que el tamaño. Y donde todavía seguimos conversando y trabajando porque además pensamos que en esta ocasión lo que tenemos que maximizar es la calidad del acuerdo. Y no hay ningún apuro. Tenemos que estar convencidos de que estamos llegando al mejor acuerdo posible. Y por eso no van a escuchar de mí ninguna precisión hasta que no las tenga. Y las vamos a dar oportunamente cuando hayamos cerrado el acuerdo. ¿Pero los inversores con los que están dialogando no tienen también un resque moral, no tener esas precisiones? Los inversores son profesionales y saben que nosotros no podemos dar información que no es pública. Entonces, nosotros vamos a dar... Entiendo el ruido del periodismo y que ustedes tienen que preguntar, pero nosotros no podríamos dar información que además no sabemos si es correcto o no porque todavía no tenemos cerrado un acuerdo. Entonces, no podemos estar dando opiniones acerca de cómo podría ser o no podría ser hasta que no lo cerremos. Y corresponde que lo hagamos de la manera formal que debe hacerse, que es una vez que esto tenga acuerdo a nivel formal del staff del fondo y que estemos entonces en una posición de ambos dar a conocer los términos de acuerdo. Señor joven, el presidente Mafe habló hoy sobre los shocks externos que han afectado a la economía argentina durante este año. Ahora, el resto del año, ¿cuál es el shock que te preocupa lo más? No, nosotros miramos con atención todo lo que ocurre en el mundo, pero la Argentina realmente está expuesta a los shocks que están expuestos en el resto de los países emergentes. Por supuesto, en una economía que comenzó sus reformas hace dos años y medio. La mayor parte de los países emergentes han comenzado su proceso de reformas hace muchísimos años y por lo tanto tiene una solidez que la Argentina todavía no tenía y por eso debimos recurrir al fondo este año. Pero miramos con atención todo lo que ocurre y por supuesto deseamos que la volatilidad financiera sea la menos posible.